¿Funcionan los cables? ¿Todo está aquí? Sí, sí. Buenos días a todos, gracias por la audiencia convocatoria en la que queremos contarles los temas que hemos tratado en la Junta de Gobierno Local esta mañana y empezamos diciéndoles que hemos aprobado, entre otras cosas, el acuerdo al que hemos llegado con el Colegio de Arquitectos por el que nos hemos comprometido a que todos los arquitectos que trabajen en el Ayuntamiento estarán colegiados. Entonces, consideramos que llegar a acuerdos es básico en cualquier gestión en la edad justamente de la buena marcha de la ciudad y todo lo que sea sumar y siempre y cuando sea en beneficio de Segovia, pues va a contar con nuestro apoyo y nuestra máxima disposición. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido buscar el acuerdo con el Colegio de Arquitectos de manera que pudiéramos solucionar ese desencuentro que hay aquí. Por otro lado, hemos dado el visto bueno a la licencia de obras para revisar un edificio como viviente unifamiliar en la calle La Hoya, número 5, y hemos aprobado también las variaciones de medición y la certificación final de varias obras. En concreto, la variación de la medición que se ha producido durante las obras de renovación de aceras desde el Paseo de Santo Domingo de Guzmán, entre la Plaza Oriental y la calle Cámbra de Zúñiga, con unos precios contradictorios que ascienden a 4.280 euros y la certificación final de los trabajos por un importe de 15.129 euros. Como recordarán, esta obra se adjudicó por 189.195 euros a la empresa Saja Construcción y Desarrollo de Servicios y se llevó a cabo durante el pasado año. En concreto, son los trabajos que comenzaron a final del mes de enero de 2022. También hemos aprobado los variaciones de medición que se han producido durante las obras de renovación de redes de asfaltado de la calle Caño Grande por 18.936 euros, un incremento que representa el 9,8% más con respecto al precio por el que se adjudicó la obra que fue de 193.202 euros. Además, hemos aprobado la certificación final por un importe de 31.012 euros. De la misma forma, hemos aprobado el incremento de medición que se ha producido en las obras para renovar la red de abastecimiento de agua y pago de hidratación de la calle Tejedores que asciende a la cantidad de 27.570 euros, lo que representa un incremento del 8,50% respecto al presupuesto de adjudicación que era de 324.207 euros y la certificación final de estos trabajos por valor de 27.570 euros. Y por último, otra certificación final de las obras del proyecto de ejecución de aceras nuevas y suterramiento de instalaciones en la calle Real Alta de Zamarramala entre la plaza de las alcaldes y la calle Bachilleres por 30.553 euros. En otro orden de cosas y dentro del área de asuntos sociales, hemos aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana la justificación y el abono del 40% restante de las subvenciones concedidas en el régimen de concurrencia competitiva, concretamente a 17 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la que saben el desarrollo de actividades y proyectos en materia de promoción de la salud. Concretamente, van a recibir ese 40% la Asociación Parkinson de Segovia, 1749 euros, la Asociación de Padres con Síndrome de Down de Segovia, 1593, Aspace, 1671, la Casa de Nuestra Señora de la Encarnación, 1200, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, 1671, Neurofuturo Segovia, 1496, la Asociación FECOSE, 1419, la Asociación Coordinadora de Personas con Diversidad Funcional de Castilla y León, 1321, la Asociación para la Lesión Medular Espinal, AISLEME, 800 euros, Autismo Segovia, 1749, la Asociación Española contra el cáncer percibirá 1496 euros, la Asociación Francia-Segovia se elaborará en 1191 euros, la Liga de la Leche de Castilla y León, 1545, la Asociación de Niñas y Mujeres con Discapacidad de Castilla y León, 1380, Roja Española, 1593, la Asociación de Fibromialgia, 1185, y la Décimoséptima que es la Hermandad de la Tierra de Sangre que recibirá 1.200 euros. Ya saben ustedes que toda esta justificación se hace a final de año y que por eso ahora es cuando reciben el 40% de la subvención total que se les haya concedido. Por otro lado, también hemos aprobado la justificación de la ayuda concedida a Cáritas 10 de Sana de Segovia para ese programa de atención a personas sin hogar con el pago del 40% que faltaba por abonar la ayuda. En concreto, se le va a pagar 16.800 euros de los 42.005 euros que recoge el convenio. Y por último, a la Universidad de Valladolid se le va a pagar la totalidad de una ayuda que recoge el convenio que se firmó con ellos para el desarrollo del programa de relaciones intergeneracionales por valor de 1.000 euros. En otro orden de cosas y también un tema de actualidad, hemos aprobado con los 2.000 euros.